Marilla, alambre, cemento, clavos y otros materiales para edificar fueron la materia prima para la elaboración de estos 70 crucifijos creados por trabajadores mexicanos de la construcción para celebrar el Día de la Cruz, también conocido como Día del Albañil. El seminario guadalupano en Puebla fue sede de la muestra para conmemorar esta festividad católica que recuerda la crucifixión de Cristo y al mismo tiempo celebra a los albañiles, quienes en México suelen colocar una cruz ornamental al comenzar una obra para pedir que llegue a buen término. Dulce Corina Ramírez, supervisora de obra, mencionó que los trabajadores tardaron en promedio alrededor de dos semanas, por lo que acudieron al llamado de la arquidiócesis para presentar su obra. Hoy la llevamos a la construcción en la que estamos y el dueño decide si quiere conservarla o nosotros la conservamos dentro de la empresa. Y pues lo que queremos representar es la Santa Cruz, que es lo que representa el día para nosotros los constructores. Alejandro Romero Flores es trabajador de la construcción. Él explicó que tardó un mes en elaborar su cruz porque es giratoria y de cada lado cuenta con un Jesús crucificado. Entonces, varilla, varillín, alambre, alambrón, cositas que se le ponen a la cruz de la obra. El obispo auxiliar Tomás López Durán ofició la misa en conmemoración del día y recorrió las cruces para bendecirlas con agua bendita. Al recinto llegaron esculturas de hasta tres metros de alto, elaboradas de latón y varilla en representación de Cristo crucificado. Otras simbolizan sus áreas de trabajo con figuras del personal mientras sube por las estructuras metálicas para colocar el cemento.